Vámonos de aquí, acompáñame, yo te cuidaré Como en las pedas siento lo demás Corre y no vuelvas si quieres te ayudo a escapar Corre, te sigo, vámonos a cualquier lugar Vámonos de viaje y no volveré Llegar o no, te la cogeré No importa, vamos a estar bien Vamos a dejar nuestra ciudad Comprarnos ropa de bazar No importa todo lo demás Ay, güey, qué felicidad de verte y luego tus labios besar Ay, güey, qué felicidad de verte y luego tus pecados contar Ay, güey, qué felicidad de verte manejar el carro de tu papá Ay, güey, qué felicidad de verte y luego tus labios besar Ay, güey, qué felicidad de verte y luego tus labios besar Ay, güey, qué felicidad de verte y luego tus labios besar Ay, güey, qué felicidad de verte y luego tus labios besar